hola qué tal jóvenes cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a seguir trabajando con nuestra aplicación scratch en esta ocasión vamos a realizar un programa que nos va a calcular la edad de una persona solicitando día de nacimiento mes de nacimiento año de nacimiento y también va a solicitar día actual mes actual y año actual con estos seis elementos con estos seis datos de entrada va a realizar algunos cálculos y nos va a mostrar la edad exacta de una persona acá tengo el algoritmo lo que dice este algoritmo es lo siguiente tengo en mi entorno datos de tipo entero día de nacimiento mes de nacimiento año de nacimiento día actual mes actual año actual y también tengo de tipo entero una variable temporal llamada edad voy a mostrar un mensaje en scratch que diga introduce fecha de nacimiento voy a almacenar esa fecha de nacimiento en tres variables día de nacimiento mes de nacimiento año de nacimiento voy a preguntar o la computadora me va a preguntar por la fecha actual voy a colocar el día actual mes actual y año actual posteriormente vamos a realizar por acá una resta edad es igual a año actual menos año de nacimiento vamos a comprobar si ya ha cumplido los años o no con una condición si mes actual es menor a mes de nacimiento o mes actual es igual a mes de nacimiento y día actual es menor a día de nacimiento entonces aún no ha cumplido los años este año y por lo tanto vamos a restarle a edad es igual edad menos uno mandamos a visualizar la edad y listo vamos a pasar este pseudo código a nuestra aplicación de scratch al presionar la bandera vamos a ocupar un sensor que pregunte introduce el día actual y lo vamos a almacenar en una variable llamada día actual y vamos a fijar la respuesta a esa variable ahora ahora vamos a agregar otro sensor que pregunte por introduce el mes actual vamos a crear otra variable mes actual actual y vamos a fijar mes actual a la respuesta vamos a hacerlo también con el año actual introduce el año actual y vamos a fijar a la variable año actual la respuesta ahí lo tenemos vamos a mostrar solamente para saber si vamos bien el resultado de estas tres variables la información de estas tres variables de actual lo tenemos vamos a mostrar vamos a mostrar vamos a mostrar también mes actual y por último vamos a mostrar año actual vamos a darle click a la bandera introduce el día actual hoy estamos a 22 de noviembre de 2018 22 11 2018 correcto vamos bien vamos a mover esto hacia un lado y seguimos nuestro pseudo código dice que introduzcamos la fecha de nacimiento yo lo hice al revés no pasa nada primero estamos metiendo la fecha actual y luego la fecha de nacimiento vamos a pedir ahora la fecha de nacimiento voy a utilizar los mismos sensores puedo duplicar toda esta situación introducir el día de nacimiento ahí lo tengo las variables no pueden ser las mismas voy a crear otras variables día nacimiento nacimiento y nuestro segundo código dice que vamos a ocupar una variable llamada edad voy a crear la también edad de una vez día de nacimiento es igual a día nacimiento mes nacimiento fijar mes nacimiento a respuesta y por último año de nacimiento fijar año nacimiento a respuesta hasta ahí tengo mis datos de entrada tengo la fecha actual y tengo la fecha de nacimiento ahora vamos a realizar las operaciones la primera operación es esta edad es igual a año actual menos año de nacimiento entonces entonces voy a utilizar acá una operación una operación que diga edad es igual a año actual menos año de nacimiento año actual menos año de nacimiento y esto lo vamos a alojar fijar en una variable en una variable variable edad fijar edad a esto fijar edad a año actual menos año de nacimiento edad es igual a año actual menos año de nacimiento es lo que tengo acá fijar edad a año actual menos año nacimiento ahora lo que sigue es una comprobación una comprobación que tiene pues operadores relacionales y operadores lógicos vamos a ver afortunadamente scratch maneja operadores de ese tipo acá tenemos los lógicos y acá los relacionales adelante vamos a empezar si 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 m a es menor a m n si nos lo vamos a encontrar aquí en datos es una comparación voy a agregar entonces si entonces si si m a mes actual es menor a mes de nacimiento entonces voy a utilizar aquí un operador si si mes actual lo voy aquí a datos mes actual es menor a mes nacimiento que más si mes actual es menor a mes de nacimiento o aquí es una operación lógica entonces esto lo voy a quitar mejor y al final lo agrego o o aquí tenemos o o si mes actual es menor a mes de nacimiento o o o mes actual es igual a mes de nacimiento ahí estamos utilizando otra operación de tipo relacional aquí estamos realizando una comparación mes actual es igual a mes de nacimiento mes actual es igual a mes de nacimiento mes actual es igual a mes de nacimiento esto va a operar con día actual menos menor a día de nacimiento aquí y es una operación es una operación lógica acá también la tenemos operador lógico y entonces esto va de un lado mes actual es igual a mes de nacimiento mes actual es igual a mes de nacimiento y día actual es menor a día de nacimiento y ahí es otra operación relacional otra comparación día actual menor a día de nacimiento día actual menor a día de nacimiento esto va de este lado y toda esta operación la vamos a colocar acá ahí está y esta es la condición que se debe cumplir si mes actual es menor al mes de nacimiento o mes actual es igual a mes de nacimiento y día actual es menor a día de nacimiento entonces acá quiero ser muy claro acá tenemos una operación relacional aquí una operación lógica acá o es una operación lógica que es verdadero cuando uno de las dos proposiciones sea verdadero y si ambas son falsas el resultado es falso caso contrario pasa con el operador lógico y que forzosamente ambas proposiciones deben ser verdaderas para que el resultado sea verdadero en caso contrario son falsas esto lo vamos a ver con más calma en el segundo semestre de la carrera de programación ahora dice nuestro pseudocódigo lo siguiente si esto se cumple si esto se cumple entonces aún no ha cumplido los años este año y vamos a hacer lo siguiente a edad vamos a restarle un año entonces tenemos acá edad fijar edad a edad menos uno voy a agregar acá voy a agregar acá la variable edad pero antes de agregarla voy a realizar una resta edad menos uno agrego esta resta aquí fijar edad a edad menos uno y ahora simplemente vamos a mandar el resultado escribir edad apariencia decir lo que tenga ahora la variable edad y lo va a decir por 10 segundos vamos a probar con mis datos introduce el día actual 22 mes 11 año 2018 2018 el día de nacimiento 9 mes de nacimiento 10 9 de octubre 1985 mi edad es de 33 años y efectivamente yo cumplí 33 años el 9 de octubre de este año ahora supongamos que yo nací el 7 ya coloqué por acá día de nacimiento 7 el 7 de diciembre de 1985 hasta este año todavía no he cumplido años todavía sigo teniendo 32 años por lo tanto debe ser el resultado que me debe aparecer ahí tenemos 32 años ya que todavía no he cumplido años este año pues hasta ahí vamos a dejar este ejercicio un ejercicio más completo un ejercicio en el que ya hemos utilizado operaciones de tipo relacional como esta que vemos acá menor que igual menor que y también hemos utilizado operadores lógicos el operador o para indicar una disyunción el operador i o and para indicar una conjunción con este ejercicio podemos saber la edad actual que tiene una persona de este lado te voy a dejar el ejercicio de scratch y de este lado te voy a dejar el pseudocódigo este pseudocódigo nosotros lo convertimos en esto que ves acá como ejercicio de scratch espero que te sea de utilidad nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima